Hoy quisiera olvidarte y me es imposible vivir en mi bien Tu imagen me persigue, tuya es mi vida, mi amor también Y cuando pensativa yo sola estoy Deliro con la falsita, con que apaga, con que amó tu amor Deliro con la falsita, con que apaga, con que amó tu amor Hoy quisiera tener a mi lado todo el día De mis ocultos amores, mi vida te contaría Pero es inútil mi anhelo, jamás jamás Vivo solo para amarte, hallada y triste, llorar, llorar Vivo solo para amarte, hallada y triste, llorar, llorar